Sabes tú muy bien que yo estoy convencido. Yo creo que el hecho de que mi papá se haya ido y viera a mi mamá sufrir, yo creo que fue algo como que... Pero yo veía a mi mamá todos los días llorando. Yo me iba, me encerraba en otro cuarto y decía, pues ¿por qué está llorando? No entendía. Yo soy muy duro, o sea, conmigo, mis hermanos sí le hablan. Yo no me alejé, pero después de tanto tiempo que realmente no me conoce, o sea, mis hermanos sí le hablan a mi papá. Yo también, o sea, lo saludo, pero es como que no, o sea, no me conoce, o sea, es a lo que voy, no me conoce, no sabe quién soy. Y luego que de la nada quiera llegar y acercarse a ti es algo que no me gusta, no me gusta. Lo vi hace como tres años, yo creo, y después dije, bueno, a darle. Mi mamá siempre ha estado ahí para nosotros. Pero te digo, yo creo que a base de eso he aprendido a ser muy fuerte o que las opiniones de la gente no te afecten. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Me he acostumbrado. Soy una persona muy alegre, o sea, me enfoco mucho en mis amistades. Duele, claro. Pero pues, como todo tiene que pasar. Que me decepciona que la gente, que la misma gente del ambiente musical aquí de Victoria no te apoye, ¿sabes? O sea, hay mucha gente aquí en Victoria que en vez de ayudarte, la gente yo creo que más se enoja o más te envidia. Claro que el apoyo de mi mamá siempre lo he tenido. Con el simple hecho de que una persona en esa sociedad seas gay, ¿sabes qué es difícil, no? Gracias a Dios sí tengo la fortuna de que esas cosas a mí nunca me han afectado. Mi autoestima no depende de la gente, sino de la gente que me rodea. Tengo la fortuna de, yo creo que de cara le viene a la gente. De que la gente me quiera como soy. El color de tus ojos se robó mi atención. Toda mi familia está súper, súper feliz con esto que está pasando. Pues ni yo me lo creía tampoco. Aquí donde estamos es un lugar donde yo inicié el coro. Aquí daban cursos de canto, de inglés, de cursos. Creo que siete, ocho años cuando tenía, estaba en la primaria. Y me metí aquí al coro. Salimos de la escuela y veníamos aquí. Nos metíamos a computación y luego al inglés y luego al coro. Pero el coro era el que más me gustaba. Yo a eso venía. Yo me planto algo y digo, yo quiero estar ahí. Se me ha cumplido, gracias a Dios. Viajamos a tantos lugares. Óperas, diferentes ciudades. Cantar con gente reconocida. Ir a los festivales internacionales. En el 2006 fui a Filipinas a cantar también con el coro. 15 años y pues iba a las quinceañeras con mis amigas. Y estaba un grupo aquí. Y ellas bailando y yo me quedaba viendo el grupo porque decían, wow, yo quisiera estar ahí un día. Fui aquí a Nostakas, aquí por la casa de Nostakas. Y estaba un señor tocando la guitarra y le seguí yo ahí la cantada. Y me dijo, me cantas muy bien. Oye, tengo un hermano que tiene un grupo, ¿cómo ves? Si vas para que te escuchen. Y yo, pues sí, ahí estuve con ellos cantando unos dos años, yo creo, en ese grupo. Y de ahí me conoció Freddy Castillo, que es el dueño de la banda en la que estoy actualmente. Yo les digo que crean, que crean en ustedes y que no les afecte lo que la gente diga. Tomen lo bueno y tomen lo malo de la gente, que eso te ayuda a crecer como persona. Que nunca dejen que lo lastimen con palabras. Que al fin y al cabo la gente no los mantiene. La gente no les da de comer.